ok muchachos vamos a ver qué es lo que se necesita para instalarle unos neumáticos escala 18 a un vehículo escala 110 o 12 dependiendo también las dimensiones de si traen la carcasa es más fácil que le quede a una escala de a 110 porque este es un diferencial del del wl 12 428 12 423 es el mismo de hecho ese fue el que se rompió con el hecho que en uno de mis vídeos ya lo reparé pero bueno es otra historia ok aquí tenemos los tipos de adaptadores que hay para poder usar este este neumático es de 17 milímetros en la media del hexágono este es el neumático original que lleva este coche usa este diferencial este es un hexágono de 12 milímetros y éste entra perfectamente aquí porque allá nomás se pondrá la tuerca y ya queda sujeta pero si nosotros queremos poner el de 12 el de 17 milímetros perdón tenemos que utilizar uno de éstos aquí son los tipos que yo que yo encontré que hay recuerden que siempre hay que tener cuidado con éste con este perno que es el que hace que no se patine el eje poner el de 12 milímetros ok este es solamente hace la medida más grande para qué para poder poner el neumático este kit viene con una el adaptador y trae una ronda posteriormente se pone la tuerca de esta manera y ya ya que ha instalado ok pero si yo quiero que el coche sea más ancho para eso están en estas otras opciones aunque a simple vista no se ven las diferencias vean este este prácticamente es nada más la de 12 a 17 pero no se hace mucho el vehículo ok bueno entonces este otro ya nos sirve como adaptador y expansor bueno vamos a empezar por partes este se pone y este tuerca se sujeta al eje que es lo que va a pasar aquí ok solo presionamos y ya se convierte a 17 milímetros metemos nuestra llanta pero la llanta está suelta que lo que vamos a hacer es poner el hexágono la tuerca también de 17 milímetros y la sujeta ok también tenemos este otro este otro es el mismo procedimiento que el anterior ponemos el adaptador ponemos el adaptador y este es mucho más ancho se mete el tornillo que se sujeta del eje aquí no no y ya es lo mismo aquí solamente faltaría la tuerca o sea que si nosotros queremos ser neumáticos de escala 18 este es un buggy 18 el hexágono de 17 milímetros ok que sea un poco más clara la diferencia esto se los voy a mostrar en el centro nos va a dar del centro al final vamos a medirlos al final estamos bien haciendo lo mismo vienen siendo prácticamente 5 pulgadas 3 octavos o 13 milímetros y medio aproximadamente en cambio del otro lado este es más corto y aquí nos viene dando 12 milímetros o 4 pulgadas 3 cuartos ok entonces de esta manera podemos ponerle los neumáticos con hexágono de 17 milímetros ok espero les haya les sirva de algo este video y esos son los tres tipos de adaptadores que yo encontré y eso lo van a encontrar en cualquier tienda en línea hay muchísimos de hecho hay varios colores hay varios colores ok hay varios colores el negro azul dorado rojo como plata verdes prácticamente de todos los colores ok espero les sirva de algún video y pues esto esto sería todo vamos a ver vamos a ver